Este es un breve retrato del general Salvador Cienfuegos. Rostro duro y carácter fuerte. Esa era la imagen del general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien se desempeñó como secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Nació en la Ciudad de México el 14 de junio de 1948. Su gusto por la vida castrense se debe a su padre, que se desempeñó como teniente coronel del ejército y murió de un infarto cuando él tenía dos años. Su carrera militar es extensa. Inició sus estudios en el Colegio Militar y el 23 de enero de 1964 fue dado de alta en el Ejército Mexicano. Antes de alcanzar el máximo rango en las Fuerzas Armadas, Cienfuegos fue oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, así como comandante en varias regiones militares del país. Además de ser el director del heroico Colegio Militar, cuando era general de brigada, recibió las condecoraciones de Perseverancia, Institucional, Mérito Docente y Legión de Honor, entre otras. Su gestión como titular de la Sedena se vio marcada por dos casos que sacudieron a México, la matanza de Tlatlaya y la omisión del ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En Tlatlaya, Salvador Cienfuegos avaló la versión de que 22 delincuentes habían muerto tras un enfrentamiento con los soldados y en el caso de Ayotzinapa, se opuso a que soldados declararan, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó interrogarlos. Para Imagen, Saeed Neri.